Hoy se bebe Te reto a quedarte sentado cuando el símbolo Te regala este tablazo musical Este tablazo musical Ya volvió La mujer que la miseria de mis brazos arrancó Ya volvió La que dijo que se iría a buscar un paraíso para vivir Ella y yo Ya volvió Por la forma en que se porta Parece que no se acuerda que hubo algo entre ella y yo Porque ya vino casada Llevo el marido a mi casa y hasta me lo presentó Porque ya vino casada Llevo el marido a mi casa y hasta me lo presentó El dinero se le sobra Es una rica señora que la suerte le confió Yo estoy más pobre que antes Yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido Y ni siquiera me dice si lo nuestro se acabó El dinero se le sobra Es una rica señora que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes Yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido Y ni siquiera me dice si lo nuestro se acabó Pero ayer Cumplió un año de casada Fue tan desconsiderada Que a su fiesta me invitó Ayer estuvimos brindando Por el bien del matrimonio Ella es su marido y yo No he podido ni tocarla El marido es muy atento Y no se aparta de su lado Él cree que yo soy su primo Al que ya siempre ha querido Como si fuera un hermano Porque aunque sabe mi nombre Solo me dice cuñado Y yo que la quiero tanto Estoy sufriendo amargada Vamos al swing Estamos ready Los críticos lo consideran El tema musical de la década Y el símbolo de la toca El tablazo de la semana Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Todavía me siento joven Ay, para ponerme a llorar Todavía me siento joven Ay, para ponerme a llorar Pero antes de yo irme Ven, siéntate, vamos a hablar Pero antes de yo irme Ven, siéntate, vamos a hablar Voy a contarte una cosa Que a nadie se le ha contado De una mujer que yo tuve Y oye, porque me dejó Porque no tenía dinero Ay, por eso no me siguió Porque no tenía dinero Ay, por eso no me siguió Pero pasaron los años Y mi destino cambió Dios comenzó a mirarme Ay, la mala suerte Y alejó Los tiempos vinieron bueno Mira cómo son las cosas Hoy tú no tienes y tengo yo Mala fe Hoy tú no tienes y tengo yo Mala fe Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Pero conmigo fallaste Ay, solo te sale sufrir Mala fe Solo te sale sufrir Mala fe De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante Ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no pegó Por mal fe Recuerda que yo soy Juan Bautista A mí hay que hacerme blanco De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante Ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no pegó Mala fe Ese tiro te mancó Mala fe Ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no pegó Mala fe Llegó el indetenible El símbolo Mala fe Mala fe Mala fe Mala fe La gente pierde la vida La gente pierde la vida En busca de la riqueza La gente pierde la vida En busca de la riqueza Nadie está bien en su tierra Todos se quieren marchar Todos buscan aventura Nadie piensa en el hogar Todos buscan aventura Nadie piensa en el hogar Hombre no muere de pena Cuando yo no morí un día Que vinieron a avisarme Que murió la mujer mía Que vinieron a avisarme Que murió la mujer mía Yo le daba a mi mujer Amor con delicadeza Me humillé como se humilló Un esclavante a una princesa Y su ambición fue más grande Que el amor que me tenía Se fue a Puerto Rico en Yola Y se ahogó en la travesía Se fue a Puerto Rico en Yola Y se ahogó en la travesía Era una blanca paloma Que nació para volar Y nunca estuvo conforme Con lo que le pude dar Y nunca estuvo conforme Con lo que le pude dar El día en que ella se marchó Y solo me iba a dejar Se le cayeron las alas Y murió en el ancho mar La suerte la traicionó Y murió en el ancho mar Ay Dios mío que está en el cielo Oye al poeta cantar Guárdala en tu santo seno Y dale un buen lugar Yo trataré de ser bueno Para la gloria ganar Porque el día en que yo me muera A su lado quiero estar Porque el día en que yo me muera A su lado quiero estar Estás escuchando Al símbolo Ay amor, ay amor Tanto que te he buscado Al mundo le he preguntado De la tierra yo me iré Porque yo guardo un secreto En el fondo de mi alma Te lo juro vida mía Que a nadie se lo diré Verdad que sí, verdad que sí A nadie se lo diré Verdad que sí, verdad que sí A nadie se lo diré Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si no me dejan entrar La puerta yo romperé Y allá en el otro mundo Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Te lo ruego mi amor Porque estoy desesperado Te lo ruego mi amor Porque estoy desesperado Donde quiera que tú vayas Donde quiera que tú vayas Yo iré contigo a tu lado Y si alguien se opone Que tú me entregues tu amor Con esta espada que tengo Letras para hacer corazón Para defender mi hembra A mí me sobra valor Verdad que sí, verdad que sí A mí me sobra valor Verdad que sí, verdad que sí A mí me sobra valor Música Mientras mire el reloj Las horas van pasando Mientras mire el reloj Las horas van pasando Hasta que yo no la encuentre Y la voy a seguir buscando Yo la quiero con el alma Y la tengo que encontrar No me importa lo peligro Que yo tenga que correr Que nadie me diga nada Porque quiero a mi mujer La que sí, verdad que sí Porque quiero a mi mujer La que sí, verdad que sí Porque quiero a mi mujer Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si no me dejan entrar La puerta yo romperé Y allá en el otro mundo Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Ay, yo no te olvido Ay, yo sí te quiero Tendrás mi amor otra vez Ay, yo no te olvido Mami Tendrás mi amor otra vez Ay, amor Tendrás mi amor otra vez Me grado el alma Yo te adoro Tendrás mi amor otra vez Y a mí me iré 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 Estás disfrutando Estás escuchando al símbolo No busque amor a prisa, que no lo ha de encontrar Él sabe en el momento que tienes que llegar Si no llega al principio, espéralo al final Tú tienes un amor y está en algún lugar Tú tienes un amor y está en algún lugar No busque amor a prisa, que puedes encontrar Una farsa ilusión que habrá de lamentar Porque al pasar el tiempo lamentará tu error A quien no amaste nunca le has dado lo mejor A quien no amaste nunca le has dado lo mejor Si busques tan a prisa el amor de tu vida Solo conseguirás engañarte tú misma Un amor verdadero, felicidad te impida Pero un amor fingido, te amargará la vida Si un día se ama a alguien que a ti no te ha de amar No le reproche nada y déjame marchar Amor no es compromiso, es algo liberar Para no ser felices tienen que amarse igual Para no ser felices tienen que amarse igual Por eso es que te digo con mi buena intención Espera con paciencia, sin desesperación Hallarán este engaño, tristeza y dolor Y tú al fin del camino hallarás ese amor Y tú al fin del camino hallarás ese amor Si buscas tan a prisa el amor de tu vida Solo conseguirás engañarte tú misma Un amor verdadero, felicidad te impida Pero un amor fingido, te amargará la vida Te amargará la vida Te amargará la vida Te amargará la vida La casita de mi madre Tan triste ahora Estás escuchando al símbolo Amores pa' mi vienen Todo el mundo sabes Y el cariño De mi madre Me dejó Amor como el de madre Solo hay uno Y Dios externo Y Dios externo Para el cielo Para el cielo La llevo Anduve en la vagancia Lejos de mi pueblo Con mujeres Diferentes Me paseé Cansado de la vida Y sus placeres Con mi santa Madrecita Madrecita Regresé Que dolor y tristeza sentí Al mirar la casita cerrada Y la puerta por donde salí Se encontraba de negro pintada Como un loco Corrí para el panteón Y en su tumba Mi llanto rodaba A pedirle perdón Regresé Pero ya la encontré Sepulchada Andaba en la vagancia Lejos de mi pueblo Lejos de mi pueblo Con mujeres Diferentes Me paseé Cansado de la vida Y sus placeres Con mi santa Madrecita Regresé Que dolor y tristeza Que dolor y tristeza sentí Al mirar la casita cerrada Y la puerta por donde salí Se encontraba de negro pintada Como un loco Corrí para el panteón Y en su tumba Mi llanto rodaba A pedirle perdón Regresé Pero ya la encontré Sepulchada Amor Como el de madre Solo hay uno Solo Hoy se bebe Abran vaso cojollo Llegó el intertenible El símbolo Música 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 Lo que paso paso Y para que recordar Lo que paso paso Y para que recordar Por mi no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Por mi no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Música Música Lo que paso aquella noche Lo guardo pa mi solito Lo que paso aquella noche Lo guardo pa mi solito Yo no comparto con nadie Un recuerdo tan bonito Yo no comparto con nadie Un recuerdo tan bonito Y lo que paso paso Y para que recordar Lo que paso paso Y para que recordar Por mi no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Por mi no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Música Música Desde aquella linda noche No me saluda siquiera Desde aquella linda noche No me saluda siquiera Te esta portando conmigo Despiadada y altanera Que avergüenza de mis besos Pero el recuerdo lleva Que en el fogón de mi amor Jugaste con la candela Que en el fogón de mi amor Jugaste con la candela Lo que paso paso Y para que recordar Lo que paso paso Y para que recordar Por mi no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Por mi no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Música 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 Lo que paso paso Y para que recordar Lo que paso paso Y para que recordar Por mi no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Por mi no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Música Lo que paso aquella noche Pienso que fue una locura Lo que paso aquella noche Pienso que fue una locura Yo no merezco tu amor Porque no se de tortura Si tu no quieres que haces pan Que hiciste el amor Que hiciste el amor conmigo No sienta ningún temor Que a nadie yo se lo digo No sienta ningún temor Que a nadie yo se lo digo A nadie yo se lo digo No sienta ningún temor Me lo llevaré a la tumba Como recuerdo de amor Y lo que paso paso Y para que recordar Lo que paso paso Y para que recordar Por mi no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Por mi no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Lo que paso paso Y para que recordar Y lo que paso paso Esta bachata de hombre Coño que va en rojo La guitarra mía La que siempre ha sido Mi mejor amiga De toda mi vida Ve junto a su alma Dile que la quiero Dile que me muero Que no quiero vida Ve junto a su alma Dile que la quiero Dile que me muero Que no quiero vida Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Mi amor Para mí es una estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Y por ser tan linda Por ser tan bonita Por eso es que lloro Por eso es que lloro Pues la quiero mía Y por ser tan linda Por ser tan bonita Por eso es que lloro Pues la quiero mía Ya no quiero vida Sin ella no vivo Como yo vivo sin ella Sin ella Sin ella no vivo la vida Tu amor Para mí es una estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma Dile que la quiero Cuéntale de mi alma Que no quiero vida Cuéntale de mi alma Que me estoy muriendo Cuéntale de mi alma Como yo vivo sin ella Sin ella Sin ella no vivo la vida Tu amor Para mí es una estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Ves como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma Dile que la quiero Cuéntale de mi alma Dile que me muero Cuéntale de mi alma Que no quiero vida Cuéntale de mi alma Cojo yo Llegó el indetenible Cojo yo Estas disfrutando Del pari oficial Del fin de semana Creí que la distancia Me haría olvidar Tu amor Que me traerían Tu olvido La aguja de reloj Y creí que la frontera Tu amor iba a detener Y que ya no sería tuyo Siendo de otra mujer Yo creí que la frontera Tu amor iba a detener Porque ya no sería tuyo Siendo de otra mujer Creí que me marchaba Y que nunca volvería Que te hice una promesa Que nunca cumpliría Que solo por divertirme En un tiempo te hice mía Porque no eras la mujer Que aún yo me merecía Que solo por divertirme En un tiempo te hice mía Porque no eras la mujer Que aún yo me merecía Pero con el amor No se debe de jugar Yo que de ti me reí Ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando Y me puedes perdonar Pero con el amor No se debe de jugar Yo que de ti me reí Ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando Y me puedes perdonar Pero que tarde comprendo Que no pudo ser así Te hice una farsa promesa Y ya ves que estoy aquí Estamos lejos Estamos lejos Muy lejos Hace mucho, mucho tiempo En mi casa vive otra Y yo pertenezco a ti Estamos lejos Muy lejos Hace mucho, mucho tiempo En mi casa vive otra Y yo pertenezco a ti Pero con el amor No se debe de jugar Yo que de ti me reí Ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando Y me puedes perdonar Pero con el amor No se debe de jugar Yo que de ti me reí Ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando Y me puedes perdonar Pero con el amor No se debe de jugar Yo que de ti me reí Ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando Y me puedes perdonar Pero con el amor no se ve de jugar Yo que de ti me reí, ahora te vengo En la puerta de un palacio, un niño aquí lloraba Tengo hambre, siento frío, tenga usted piedad de mí Fue una noche de un invierno y la lluvia maltrataba A su débil cuerpecito como huérfanos al fin Esta noche es para hombre y por eso te aconsejo Y abandone ya esa puerta porque nada te darán Toma niño esta limostra, todo el mundo te la niega Toma niño esta moneda que te sirve para paz Un pedazo de pan duro masticado amargamente Un anciano que sabía la manera de pedir Y al mirar al pobre niño se le mueve la conciencia Fue un anciano de experiencia y también le dice así Nunca pida tu limosna donde reine la alegría Que la gente que está alegre se olvida del dolor En la puerta de la iglesia y en lo triste cementerio Siempre decía ya un alma noble y un pianoso corazón Nunca pida tu limosna donde reine la alegría Que la gente que está alegre se olvida del dolor En la puerta de la iglesia y en lo triste cementerio Siempre decía ya un alma noble y un piadoso corazón Como la gente que está alegre se olvida del dolor Y no se olvida del dolor Hoy se ve Estás escuchando al símbolo Cuando yo quiero inspirarme para cantarle al amor Concentro mi pensamiento y abro la imaginación Yo puedo sentirme alegre o sentir pena y dolor Solo tengo que decir lo que siente el corazón Solo tengo que cantar lo que siente el corazón Mientras quede una esperanza y nazca una bella flor Las abejas a miles, allá mañana de sol Mientras quede una mujer para hablarle de mi amor No tengo que ser poeta para escribir una canción No tengo que ser poeta para escribir una canción Música Escribir una canción es tarde de apreciación Ya que en la naturaleza existe lo superior Solo hay que saber mirarla con ojos del corazón Que lindo se ven los campos, que bonito su esplendor Aquí tengo una casita donde vivo con mi amor Como amo y soy amado, mi vida es una canción Como amo y soy amado, mi vida es una canción Música 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 Se aprende a escuchar las olas cuando ellas vienen y van Cuando chocan en la arena puede apreciar su cantar Cantan las aves del campo, cuantas ríos cuando aguas traen Se canta un himno a la patria para su honor levantar Cantando se dicen cosas muy difíciles de hablar Cantar lo más sublime para su amor expresar Cantando se dicen cosas muy difíciles de hablar Cantando se dicen cosas muy difíciles de hablar Cantar lo más sublime para el amor expresar Cantando se dicen cosas muy difíciles de hablar Se canta un mundo a la patria para su amor expresar Ojalá que los dos sean felices y que el mundo les sea distinto Que el destino los una por siempre y se olviden que ya yo necesito Por la ruta desaparecida hoy tendré que volver a cruzar Y aunque se haga pedazo mi vida algún día la tendré que olvidar Si algún día al cruzar el camino de repente tu ves un entierro Solo piensas que allí va tendido Juan Bautista que un día fue tu dueño Y algún día tu vas a la iglesia donde el cura enlazó nuestra vida Tú le rezas un poquito a mi alma y le pones una vela incendida Si al llegar llorando a tu casa te preguntan que por qué tú llorabas Solo dile que fuiste a la iglesia a desahogar un poquito tu alma Si algún día al cruzar el camino de repente tu ves un entierro Solo piensas que allí va tendido aquel hombre que un día fue tu dueño Si algún día al cruzar el camino de repente tu ves un entierro Solo piensas que allí va tendido este macho que un día fue tu dueño Esta bachaca de hombres fue tu dueño Maestro de Magrova ¡Gracias! 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 Tú nunca te detuviste ni siquiera diste tiempo Para que alguien te quisiera Tú que andabas por el mundo destrozando corazones Con tu amor a tu manera Que creías que no había invierno, que solo había primavera Que cuando te depreciaban Llorabas a la escondida Para que nadie te viera Que a los veintitantos años te creías adolescente Como niña quinceanera Y hoy con la guerra perdida Manda tocar la trompeta y levantar tu bandera Mi historia y tu misma historia Y si yo fuera un poeta En un libro la escribiera Por mi orgullo de ser joven No vi llegar el invierno Alilicé la primavera ¡Suscríbete al canal! Tiene treinta y tantos años Y sigue siendo la primera En usar la última moda Ya no te llaman muchacha Y tendrás que acostumbrarte A que te llamen señora Y sé que te sientes triste Cuando ves la nueva cara Que te devuelve el espejo No eres la joven de antes Ya tu belleza se apaga Y tienes carcha en tu pelo Señora no estés tan triste Y brindemos por el amor Que a mis años y a sus años Con nuestra gran experiencia Lo nuestro no es ilusión El tiempo no retifica Y esa es su gran decisión Que a usted le llamen señora Y a mi me llame señor Señora deme su mano Brindemos por el amor Que a usted será la señora ¡Esposa! ¡Voy se bebe! ¡Voy se bebe! Si aquí existiera la ley De condenar el amor Por el daño que me hiciste Merece estar en prisión Siempre yo te he hecho bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Última gota de sangre Que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti Porque tú tengas la gloria Siempre yo te he hecho bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina 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 sin matar Asesina 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 Última gota de sangre Que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti Porque tú tengas la gloria Siempre yo te he hecho bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina 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 Tú sabes que yo te quiero Asesina Asesina Porque me trata tan mal Asesina Asesina Tú sabes que yo te adoro Asesina Asesina Porque me quieres matar Asesina Asesina Cojoyo Llegó el Intertenible El símbolo Estás disfrutando Del pario oficial Del fin de semana A veces quisieras Salir a buscarla Para perdonarla Y darle mi amor Y decirle que vuelva Que la necesito Porque ella es la dueña De mi corazón Decirle que vuelva Que la necesito Porque ella es la dueña De mi corazón Me voy a la barra Pido una botella Y sin darme cuenta Me embriago en licor Entonces el orgullo Se mete en mi alma Sembrando una sombra De odio y rencor Entonces el orgullo Se mete en mi alma Sembrando una sombra De odio y rencor Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Sal de mi alma Sal de mi alma Es solo de ella Mi corazón Ella es la mujer Que llena mi vida Déjala que viva En mi corazón Ella es la mujer Que llena mi vida Déjala que viva En mi corazón Música Música Yo soy un cobarde Mil veces cobarde Tanto que la quiero Y no puedo luchar Yo sé que en su casa Ella también sufre Esperando el día En que la vaya a buscar Yo sé que en su casa Ella está sufriendo Esperando el día En que la vaya a buscar Música Pero en esta noche Yo estoy decidido Y ahora enseguida La voy a buscar Adiós mis amigos No importa que hablen Yo tengo derecho A mi felicidad Adiós mis amigos No importa que hablen Yo tengo derecho A mi felicidad Maldito orgullo Maldito orgullo Sal de mi alma Sal de mi alma Esto lo de ella Para mi corazón Ella es la mujer Que llena mi vida Déjala que viva En mi corazón Ella es la mujer Que llena mi vida Déjala que viva En mi corazón Un espectáculo Un espectáculo de primera Un artista en su más alta dimensión Yo en el símbolo Porque no empieza la música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!